Bienvenido al canal Sueños Mágicos. Soy Eduardo. Comparto contigo el significado y la interpretación de soñar con ajos. ¿Qué quiere decir este sueño? ¿Cuál es su verdadero significado? Te lo explico a continuación. Soñar con ajos. En el mundo de los sueños se relaciona con la necesidad de expulsar de tu vida lo negativo. Aquello que te limita, que te hace daño o que te causa algún tipo de contrariedad. Soñar con ajos es por tanto un buen augurio, ya que además de reflejar esa necesidad, también anuncia que conseguirás liberarte de ello, de lo que tanto te pesa, de lo que tanto te perjudica. Soñar con ajos en las manos es un buen augurio, es un augurio de poder, de capacidad para quitarte tu camino todo estorbo u obstáculo negativo. Soñar con ajos blancos. Soñar con ajos blancos representa la pureza que deseas, la pureza por la que luchas, ya sea en tu vida en general o en una parte de ella. Los ajos blancos representan también la protección que hay en ti contra los enemigos y las negatividades. Eres más fuerte y poderoso o poderosa que ellos. Soñar con ajos morados. Soñar con ajos morados se asocia a aquellos factores que están limitando tus movimientos a la hora de conseguir metas, ya sea en el trabajo, en el amor o en cualquier ámbito de tu vida. Necesitas enfrentar esas situaciones y apartarlos de tu camino. Soñar con ajos negros. Soñar con ajos negros representa el sufrimiento y la pena con la que cargas. Es decir, este sueño refleja aquellos sentimientos de dolor que aún soportas y que debes eliminar o superar para poder ser feliz. Soñar con ajos podridos. Si sueñas con ajos podridos quiere decir que en tu entorno hay una o varias personas que no transmiten buena energía, al contrario, te cargan de negatividad con su actitud, con su envidia o con su energía. Soñar con ajos secos. Soñar con ajos secos simboliza tu frustración ante lo que consideras inevitable o insuperable. Es decir, en algún ámbito o situación de tu vida te has rendido, has tirado la toalla. Sin embargo debes retomar con fuerza esa situación y luchar por ella, ya que lo vas a conseguir. Soñar con ajos pelados. Si sueñas con ajos pelados o que pelas ajos, quiere decir que te estás preparando para un gran cambio o transformación que te permitirá liberarte de todo sentimiento o energía negativa en tu vida. Soñar que comes ajos crudos. Si sueñas que comes ajos crudos significa que estás llegando a tu límite en algún ámbito de la vida, que no puedes más y próximamente tomarás decisiones muy importantes derivadas de esa situación, lo que te producirá una gran liberación. Soñar que estás rodeada o rodeado de ajos. Si sueñas que estás rodeada o rodeado de ajos, quiere decir que nadie ni nada podrá perjudicarte deliberadamente, que tienes el poder y la capacidad para afrontar cualquier situación y salir victoriosa o victorioso de ella. Soñar que alguien te da ajos. Si sueñas que alguien te da ajos, quiere decir que esa persona es de fiar, que cuidará de ti, que te defenderá, que te protegerá o estará a tu lado cuando lo necesites. Si sueñas que tú le das ajos a alguien, quiere decir que vas a ser para esa persona alguien muy importante, un gran apoyo. Espero que esta interpretación haya conectado contigo. Puedes compartir el vídeo con otras personas y darle a me gusta. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones. Te deseo dulces y mágicos sueños.